Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 19 de agosto del 2024 y vaya que tenemos noticias muy importantes de última hora. La primera es que en medio de los sombrerazos que están dando ya jueces, ministros y magistrados y en medio también de un paro que ya arrancó el día de hoy en el Poder Judicial, la realidad es que la 4T ha hecho jaque mat, hizo una jugada que es súper interesante, escondida en la reforma al Poder Judicial, que le está asegurando ya la mayoría calificada. Aquí les vamos a decir de qué se trata. Te vamos a hablar del pleito, un nuevo pleito entre Javier Corral con Ciro Gómez Leiva, que incluso podría llegar hasta llegar a demandas penales. Y hoy Ciro Gómez Leiva se encuentra muy preocupado. Te vamos a hablar de Jalisco. El fin de semana estuvo el presidente y la presidenta electa en Jalisco y la verdad es que ha generado mucho retonado, resumado mucho por no solo como tratado en el faro, sino también como ya ha sido impugnada la elección en esta entidad. Y vamos a arrancar con una jugada muy buena que se aventó en la 4T en la reforma al Poder Judicial. Está dando el jaque mate. En este momento, ahorita, hay una gran presión hacia no solo el Consejo Electoral del INE, sino eventualmente magistrados electorales, porque ahí es donde se va a dar la decisión final sobre el tema de la sobrerepresentación. Que le quiten a Morena la mayoría calificada. Y si bien tiene Morena y la 4T todo a su favor, hablando de términos legales, de términos de jurisprudencia, la propia constitución es muy clara, acuerdos que ha tomado el INE, aún así siempre hay elementos, ¿no? Que pues los jueces pueden decir otra cosa, se pueden sacar una cuestión bajo la manga y bueno, mandan todo a la porra. Me acuerdo muy bien el tema de Guerrero. Cuando salió en una, la primera vez, magistrados electorales defendieron y dijeron que era un exceso quitarle a este, la candidatura gubernamental a Félix Salgado Mac Macedonio y dos semanas después justificaron quitarle la candidatura. Esto a mí me quedó anonadado cuando hicieron esto en los magistrados electorales. Entonces ahora la 4T hizo una jugada. Tienen a favor la ley, la sentencia, sí, pero hicieron una jugada interna para asegurarse todo. Que el plan C, la reforma al poder judicial, de eso se trata, la jugada beneficia a los magistrados electorales. O sea que ahora tienen ellos un incentivo para votar a favor. Ese es súper interesante porque mientras efectivamente se frega a los ministros de la corte, a los magistrados no. Y vean, todo esto está metido ahí escondido. Primero, en la página 250 de 284 aparecen los requisitos para ser ministros de la corte. Y dice, quinto, haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la publicación de la convocatoria. Y sexto, no haber sido secretario de Estado, fiscal general república, senador, diputado federal ni titular del poder ejecutivo en alguna entidad federativa durante el año previo de la publicación de la convocatoria. ¿Qué tiene de distinto esto? Me dirán. Bueno, que en el párrafo sexto, en la anterior constitución, aparecía que tampoco no podrían ser ministros de la corte los magistrados electorales de la sala superior. Y entonces ahora le han quintado este candado. Esto es importantísimo e interesantísimo. O sea, un magistrado electoral no podría ser ministro. Ahora un magistrado electoral sí puede ser ministro. Eso significa que los magistrados electorales como Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, que están en este... Ah, y esta señora, la que se llama, creo que Mónica del Valle, la otra magistrada de Nuevo León, podrían ser candidatas a ministros de la corte. Y la verdad es que Mónica Soto está teniendo, pues, buen ambiente, por así decirlo. Finalmente, si siguen el tema de Clado Shemao en todo esto, ha generado buenos comentarios. No como Reyes Rodríguez Mandadón o Yanino Talora. Ellos también tenían derecho. Pero bueno, es importantísimo. O sea, le están dando ahorita la vía a los magistrados para ser ministro. Pero no es lo único. También aparece otro, metido también, en los transitorios. Vean esto. Cuarto transitorio. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, que van a ser todos. Permanecerán en su encargo hasta el 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal urinaria que se celebre para tal efecto. O sea, a distinto. ¿Qué va a pasar con los ministros? Que se van a ir en el 2025. Los ministros de la Corte, todos, todos, todos se van a la porra. En este caso, todos los magistrados electorales van a estar hasta el 2027. O sea, todavía faltan tres años más. Ojo con el dato. Lo único que se va a elegir en la elección extraordinaria del próximo año son estas dos magistraturas vacantes, porque deben ser siete magistrados y solo hay cinco. Bueno, se elegirían a dos vacantes y los demás se quedan. Entonces, este es un cambio. Incluso se van a ir jueces de distrito, magistrados de circuito, pero ellos no. Todos los ministros de la Corte. Eso significa que en el 2027 podrían, o antes incluso si quieren, podrían buscar ser electos ministros. O sea, entonces le están dando dos vías a los magistrados electorales. Los están favoreciendo. Le están diciendo, bueno, a ver, magistrado electoral, ¿tú crees que puedes tener buen registro? ¿Puedes tener popularidad? Pues puedes buscar ser ministro de la Corte en el 2025. Claro, debes de renunciar. ¿Crees que no? ¿Te van a rechazar? No hay PES. Te quedas hasta el 2027 y sigues cobrando. No, bueno, no tu mega sueldo, pero sigues siendo magistrado electoral. Y esto es finalmente que asegurar la mayoría, calificar. Entonces, ahora a los magistrados electorales les conviene, pues esto en particular porque van a poder ser ministros y además les van a aumentar a muchos de ellos, pues con lo menos el tiempo de ser magistrados electorales, no haber cambios. Entonces es súper interesante todo esto. Y esto se ha notado, se ha notado. Fíjense, el día que le entregó la constancia mayoría a Claudio Schemao, Mónica Soto le echó una pedradota a Norma Piña, escondiendo el discurso, pero si lo escuchamos de nuevo se van a dar cuenta donde está. Pero también, ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes. Ah, ¿se dieron cuenta? Aquí le están echando la pedrada a Norma Piña. Está hablando de que ellos defendieron a la sala superior de instancias jurisdiccionales no competentes. ¿Se acuerdan cuando la Suprema Corte, Norma Piña, salió con el hito y estaban precisamente intentando dejar a Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia? Y en ese momento Mónica Soto, con otros de los otros, los felipes, hicieron un bloque, impidieron que Norma Piña, pues ella quería decir, ella quería poner a la presidencia de la corte, y bueno, dejaron a Mónica Soto. Esta es la pedradota. Es interesante que lo haya dicho en la toma de la estrella de constancia de mayoría. Muy, muy interesante. En fin, vamos a otro tema. Fíjense que sigue el pleito entre Javier Corral, Maru Campos, pero también ya que con Ciro Gómez Leva. Está súper interesante. Javier Corral el día de ayer publica el siguiente tweet. ¿No? Dice, esta tarde circuló con profusidad un video de seis minutos, bastante tendencioso, del día en el que arbitrariamente trataron de detenerme. Lo interesante es que contienen las mismas imágenes que en tiempo real difundió Ciro Gómez Leva esa noche. Para nuestra sorpresa, una nota de milenio reveló que la fuente del video es el gobierno de Chihuahua, dando su versión de lo sucedido. O sea, que fue el gobierno. Con ello, no hacemos más que reconfirmar que el intento de detención ilegal tenía más un componente mediático que procesal y que el reportero estrella de Ciro fue Francisco Javier de la Oza Armiento, secretario particular de Abelardo, Venezuela, el fiscal anticorrupción de Chihuahua. Así, la suerte de reportero. Y aparece finalmente el particular que estaba grabando todo y que eventualmente le envió las imágenes a Ciro Gómez Leva. ¿No? Esto es súper interesante. Y es que, no sé si saben, pero Ciro Gómez Leva dijo que la suerte del reportero, ¿no? De que al final, ¿por qué tenía todas esas imágenes? Bueno, las tenía, dice, porque de casualidad había un reportero de Redo Fórmula cenando ese mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar que estaba Javier Corral. Y, ¡ah! La suerte del reportero hizo que en ese momento llegara la operación y finalmente tuve las imágenes. Y ahora Javier Corral lo desmiente. Y hoy, Ciro todavía es muy enojado por toda esta desmentido. Además, en Jardín ha sido claro, señalaron que Beltrones es el que está detrás también de Ciro. Hoy revela algo, que Javier Corral podría acabar siendo fiscal anticorrupción. Ojo con el dato de la Fiscalía General de la República. Lo que serían pésimas noticias, obviamente para Maru Campos, para Beltrones y para él mismo. Vean cómo estaba en shock. De la 4T, en una de esas, Javier Corral termina siendo un fiscal anticorrupción con su ex tesorero prófugo por robarse dinero. Y con acusaciones vigentes. Por robarse dinero. Pero bueno, Javier Corral, muy agresivo, muy mentiroso, muy doloso en las redes sociales. Nos sigue acusando, uno, por haber dado una nota, que ahí está. La nota es de que lo estaban deteniendo en un restaurante de la Colonia Roma. Bueno, no es por la nota, Ciro. O sea, es por el montaje. Eso es incontrovertible. Y por eso, Ciro se está deteniendo. Y lo otro es decir que llegaron a rescatarlo. Y a todo lo demás, que dice que lo calumnia, que vino Manlio Fabio Beltrón, es una entrevista aquí. Y le tomó una foto, como nos tomamos, foto que además Corral rescata de las redes sociales de Beltrón. ¿Cómo suelen hacer los candidatos de toda la fotografía y la sube? Le dolió eso de Beltrón, ese Ciro. Le dolió y en serio. ¿Sabes lo que le dolió? Eso que haya dicho y recordado Javier Corral. Que lo dijo propio Ciro. Que lo primero que hizo Ciro Gómez Leiva después del atentado que sufrió fue irse a la casa de Beltrón. Eso le repurgó. ¿Y qué hizo Javier Corral? Bueno, pues aumenta la apuesta. Y bueno, señala que denunció a Maru Campos penalmente. Con motivo de los hechos, presentamos denuncia contra Maru Campos y quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ojo con el dato. Por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y lo que resulte. Los funcionarios de la Fiscalía de esta ciudad impidieron la ilegal detención y la continuidad comisión de delitos dentro del territorio de su competencia. Es fundamental resaltar que no existe autorización para la detención y traslado de Javier Corral. Ante el temor fundado de que vuelvan a intentar privar su libertad, se concedió el 26 de agosto un amparo, ¿no? Que también eso ya se informó la semana pasada. Tampoco está profugo de la justicia, digo, como también estaba señalando. Pero lo interesante es la denuncia en contra de Maru Campos de la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, Ulises Lara va a llevar esta investigación. Claro, Maru Campos tiene fuero, es cierto. Entonces estamos en el mismo escenario de Chihuahua. Pero no sé, hay que tener claro si Maru Campos ganó o perdió la elección intermedia en Chihuahua del Congreso. No sé si tiene mayoría o no ahorita el PAN en Chihuahua. Si la tiene, entonces realmente está protegida. No podrían quitarle a Maru Campos. Pero si no lo tiene, tengo que confirmar esa información. Entonces estarían gradísimos por él a Maru Campos. Porque la podrían quedar desaforando. Y bueno, pues, como secuestro, ¿no? Como autor intelectual de un secuestro. Que es lo que realmente le estarían insistiendo. Y bueno, el secuestro además no tiene derecho a fianza. Bueno, de intento de secuestro. Bueno, en otro tema, Jalisco, las cosas también se están, bueno, saliendo fuera de control. El fin de semana, abuchearon a Enrique Alfaro. Este, al momento en que él, Enrique Alfaro, pues quería y quiere que reconozca a Claudio Shemón y López Obrador el triunfo de Pablo Lemus. Y la verdad es que ambos se niegan. Incluso para eso, Enrique Alfaro estuvo chantajeando a Obrador. Señalando que yo estuve aquí cuando te quitaron. Y hubo un verdadero fraude en el 2006. Yo te ayudé. Eso es totalmente falso. Estuvo con el PRIAN. Pero bueno, aún así, lo curioso es que ese mismo día, Cleo Adelgadillo presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Sala Superior, precisamente, pues la anulación. Y acuérdense lo que le estaba diciendo del inicio. Aquí también podría impactar. Hola, ¿cómo están? A todas mis amigas y amigos jaliscienses. La Cuarta Transformación pronto va a estar en el Estado de Jalisco. Ya ganamos una vez. Y vamos a volver a ganar. Quedó a todas luces demostrado que Movimiento Ciudadano controla los tribunales en Jalisco. Pero estoy aquí en la Sala Superior y aquí está este gran juicio de impugnación. Y además ya presenté las pruebas que acreditan que tenemos el fundamento para repetir la elección en ese bonito estado que nos vio nacer. Un abrazo muy fuerte a nuestras amas de casa, a nuestros jóvenes, a nuestros profesionistas, a todas nuestras mujeres, porque les voy a cumplir cada promesa de campaña que hice. Les mando un beso y gracias por seguir en esta lucha y gracias por apoyarme en cada paso que siempre doy en beneficio de todas ustedes y todos ustedes. Incluso Varo Delgado también lo comentó. Las instituciones electorales de Jalisco están cooptadas y no han entendido que la voluntad del pueblo no admitirá un fraude. Y acudiremos al Tribunal Electoral Federal, como lo hizo ahorita Claudia, para defender tanto la gubernatura como la presidencia municipal de Guadalajara hasta el final. Y bueno, esto es importante porque también Mario Delgado está detrás de su última responsabilidad como dirigente nacional de Morena antes de asumir la Secretaría de Educación de México. Porque, bueno, Mario Delgado, desde que obviamente arrancó la elección y bueno, fueron los conteos, él se fue una vez que se empezó a ver que el conteo del PREP no avanzaba en Jalisco, se fue de manera permanente a Jalisco. La verdad es que incluso ahí lo mandó Claudia Sheinbaum, ya presidente electa, pero él como líder partidista, estuvo en todas estas etapas de que empezaron a salir pues un número inusual de pruebas del fraude. Incluso yo estuve en una conferencia de prensa liderada por Mario Delgado, donde ese mismo día había ordenado Enrique Alfaro detener a líderes partidistas de Morena con una especie de trampa donde decían que su vehículo tenía reporte de robo. Cuando decía, pero si es mi propio vehículo, ¿cómo tiene reporte de robo? Pero no, lo querían detener, los quería intimidar. O sea, estamos hablando de un verdadero estado policíaco allá en Jalisco, a pesar de que estuviera Mario Delgado, a pesar de que todo el mundo supiera, es una cuestión de ese tipo. Y después empezaron a surgir este montón de pruebas que las bolsas de basura, que las bodegas alternas y todo eso que se ha ido repitiendo. Entonces, pues la verdad es que pruebas hay y como vemos parece hay una sala superior que bueno, la verdad es que no quiere pelearse con la 4T, ¿no? Es una sala superior que hay una buena, interesante operación política atrás donde, pues, en uno de esos desacuerdos no solo es la mayoría calificada. O sea, no solo es la sala superior, no queremos que tuerza la ley. Queremos que se cumpla la ley. Y en el caso de Jalisco tampoco queremos que se tuerza la ley, sino que efectivamente acepten las pruebas del fraude, lo que no hizo el Tribunal Electoral de Jalisco. Y bueno, al final repítala en elección. ¿Por qué? Porque no hay certidumbre jurídica de cuántos votos. En una de esas, igual hasta Pablo Lemus hubiera ganado. Pero no se sabe, así se acierta es el problema. Nadie sabe, así se acierta, cuántos votos. Porque ni siquiera, ahorita mismo, ni siquiera se han contado todos los votos. Hay como 50, 60, 70 casillas que el Tribunal Electoral de Jalisco desechó por completo. No se contaron. ¿Cómo puede ser esto? Esto es la primera vez que sucede, que yo me acuerdo, en el nivel estatal. Pero bueno, esa es la última responsabilidad de Mario Delgado. Y bueno, la verdad es que las cosas le ha hecho súper bien. Y en este, pues se notan. Hay que ser positivos, como estoy viendo las cosas honestamente. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.